¿Qué es el mes del testamento? De hecho convenio, cualquier persona que pertenezca a alguna autoridad, alguna persona que pertenezca a la policía federal, a la marina, protección civil, bomberos, a seguridad pública municipal, estamos otorgándoles sus testamentos gratis, de manera gratuita. Entonces, bueno, cada quien acudirá con su notario de confianza, es un convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y el notariado mexicano y estamos a su disposición. Es rápido, es únicamente, hay que llevar la documentación necesaria, que es la identificación, tres testigos que no pueden ser familiares del testador y el CUR, RFC y algún comprobante de domicilio y con todo gusto se les elabora el testamento.